Desde que comenzó la guerra de Ucrania se viene hablando mucho de una unidad rusa que ha sido, junto al grupo Wagner, las únicas tropas de garantías que han permitido a Rusia continuar con su invasión de Ucrania. Una unidad que cada vez está siendo más utilizada y que son los verdaderos apagafuegos desplegándose allí donde las fuerzas leales a Moscú más lo necesitan. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las tropas aerotransportadas rusas, las Vosdusno de Santyyevoyska, más conocidas por sus siglas como las VDV. Pero antes de entender la importancia de las VDV en el actual conflicto de Ucrania, vamos a hacer un pequeño repaso a su historia. Las VDV datan de la época soviética ya que fueron creadas el 2 de agosto de 1930, es decir, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Estas fueron creadas en una época en la que la aviación todavía era bastante testimonial en los campos de batalla. De hecho, a pesar de que en la Primera Guerra Mundial los alemanes trataron sin éxito de realizar alguna operación aerotransportada con Zeppelines, las operaciones de paracaidistas masivas no llegarán hasta la Segunda Guerra Mundial. Por ello, se puede decir que la creación de las VDV por parte de la Unión Soviética tiene mucho mérito. Las VDV fueron creadas como una fuerza de respuesta rápida que podría ser desplegada detrás de las líneas enemigas para llevar a cabo una variedad de misiones, desde el reconocimiento y sabotaje hasta la captura de objetivos estratégicos utilizando la rápida movilidad como su principal arma. Durante la Segunda Guerra Mundial las VDV jugaron un papel notable en una serie de operaciones, aunque su impacto fue limitado en comparación con el de otras ramas del ejército soviético. Esto se debió en parte a las limitaciones logísticas y de equipamiento de la época y también a que el número de tropas aerotransportadas era proporcionalmente bajo. Sin embargo, las experiencias adquiridas durante la guerra fueron fundamentales para el desarrollo posterior de las VDV como una fuerza de élite altamente móvil y versátil. Durante la Guerra Fría, las VDV continuaron desarrollándose y modernizándose, recibiendo acceso a un mejor equipamiento y formación. La Guerra Fría y todos los conflictos regionales derivados de esta hicieron de las VDV una herramienta perfecta, ya que lo que en ese momento se necesitaban eran tropas de élite muy bien preparadas y no los ejércitos masivos plagados de reclutas forzosos de la Segunda Guerra Mundial. Pero donde habrá un antes y un después en la historia de las VDV es en la invasión soviética de Afganistán. Allí las VDV se convirtieron en una de las fuerzas militares más prestigiosas de la Unión Soviética y se les asignaron roles cada vez más complejos. De hecho, las VDV se hicieron muy famosas al llevar a cabo la Operación Tormenta 333. En esta operación, tropas aerotransportadas rusas ataviadas con uniformes del ejército afgano se hicieron con varios puntos estratégicos de Kabul, como el aeropuerto de la ciudad, y crearon las condiciones perfectas para que llegase el grueso de las tropas soviéticas y para que las fuerzas especiales pudieran tomar el edificio presidencial. Todo ello tuvo como fin derrocar al gobierno afgano en una operación sorprendentemente limpia que dio paso a un gobierno afgano mucho más próximo a Moscú. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, las VDV experimentaron un periodo de incertidumbre y reducción de recursos, como muchas otras instituciones militares y estatales rusas. Sin embargo, continuaron siendo una rama respetada del ejército ruso y participaron en todos los conflictos possoviéticos, incluidas las guerras de Chechenia. No obstante, la presencia de las VDV en guerras como la de Siria, donde fuerzas rusas han estado presentes, ha sido más discreta, ya que rara vez el ejército ruso ha tenido que llevar a cabo misiones terrestres o aerotransportadas. Donde sí vimos a las VDV justo antes del conflicto de Ucrania fue en Kazajstán, donde estas formaron parte del contingente de la OTSC, ya sabéis, esa mini OTAN que montó Rusia, y gracias a la cual el gobierno kazajo de Tokayev, se mantuvo en el poder. No obstante, el 24 de febrero Rusia invadió Ucrania, y todo cambió para siempre, tanto en Rusia como en las VDV. Los que seguís a Memorias de Pecios lo sabéis, el gobierno ruso planificó una ofensiva relámpago contra Ucrania, para forzar al país a rendirse en cuestión de días. Una operación en la que las tropas aerotransportadas rusas, las VDV, tenían un papel decisivo en el devenir de los acontecimientos. La misión de las VDV era irrumpir desde Bielorrusia en Ucrania haciendo de punta de lanza, a la par que las fuerzas de operaciones especiales de las propias VDV tomaban el aeródromo de Hostomel para utilizarlo como trampolín hacia Kiev. Sin embargo, la resistencia ucraniana fue mucho mayor de la esperada, y pronto comenzaron a llegar imágenes de las primeras bajas de las VDV y de los primeros BMDs destruidos. Durante los primeros días de la guerra no se estableció un frente claro, las defensas ucranianas eran porosas y los rusos podían penetrar con relativa facilidad en las líneas ucranianas. Sin embargo, esto permitió a los ucranianos emboscar a aquellas fuerzas rusas que se adelantaban demasiado, que a menudo eran elementos de las VDV. Los días pasaban y la toma de Kiev acabó convirtiéndose en una quimera. Tomar la ciudad iba a ser imposible para unas VDV que cada vez perdían más hombres. Ver notas de despedida de familiares de los paracaidistas rusos comenzó a ser habitual en las redes sociales, y las filas de las VDV acabaron muy diezmadas. No obstante, las hostilidades solo acababan de empezar. En este punto es importante entender la especialidad de las VDV. Como hemos dicho antes, su punto fuerte es su movilidad, y para ello, éstas están especializadas en 1. Asaltos en paracaídas, algo que seguramente no vayamos a ver en la guerra de Ucrania. 2. Asaltos en helicópteros, algo que sí se vio en los primeros días de la guerra, pero que ahora sería demasiado peligroso. Y 3. Misiones mediante el desplazamiento de las VDV en aviones de transporte, que fue por ejemplo la forma en la que llegaron a Kazajstán para tomar el control de la situación. No obstante, a medida que ha ido avanzando el conflicto de Ucrania, las VDV han dejado de lado sus especialidades y han actuado como simples fuerzas de élite terrestres, por lo que su potencial está limitado. Las VDV han sido desplegadas en todos los frentes de Ucrania, pero sus acciones más llamativas se han llevado a cabo en Bakhmut, donde reemplazaron al grupo Wagner, dando el último empujón para la toma de la localidad, y también en el frente de Zaporilla. Allí, las VDV han sido utilizadas con éxito como fuerzas de reserva estratégica, y han ido apuntalando el frente allí donde los ucranianos iban haciendo más presión. Eso sí, las VDV han pagado sus buenos resultados con un gran número de bajas. Visto un poco su historia y su desempeño en la guerra de Ucrania, vamos a ver también cómo éstas están formadas. Las VDV tienen dos tipos de unidades, las de paracaidistas y las de asalto aéreo, aunque podríamos agregarle una tercera unidad si tenemos en cuenta los grupos de operaciones especiales cuyas labores son tareas de reconocimiento, a menudo tras las líneas enemigas. La diferencia entre las unidades de paracaidistas y las de asalto aéreo son notables. Las unidades de paracaidistas son unidades de infantería ligera, que deben actuar como cirujanos tras las líneas enemigas. Su misión debería ser la de tomar puestos de control enemigos o puntos estratégicos como infraestructuras militares críticas o zonas comprometidas geográficamente, como puede ser un puente. Las unidades de paracaidistas tienen un arma prácticamente única, los VDs. Los VDs son vehículos blindados de combate de infantería, equipados con un potente cañón, con capacidad anfibia en sus variantes más modernas y cuya principal característica es que se pueden lanzar desde un avión con una serie de paracaídas. Las tropas paracaidistas son aquellas que más riesgos afrontan, ya que una vez son desplegadas pueden tener que estar horas e incluso días sin recibir refuerzos, suministros ni municiones, por lo que todo tiene que ir perfecto. De no ser así, es muy posible que este tipo de unidades acaben siendo rodeadas y también siendo completamente destruidas. Por ello, los elementos fundamentales de cualquier operación paracaidista son una meticulosa preparación de la operación y, por supuesto, el factor sorpresa. Las unidades de asalto aéreo, en cambio, son unidades que tienen más armamento pesado y que actúan más como una fuerza de choque, pudiendo plantar cara al enemigo en pleno frente. Hablamos de unidades que son equipadas con capacidades antiaéreas, antitanque, con artillería autopropulsada e incluso con tanques, generalmente los T-72B3. Sin embargo, debido a las bajas sufridas durante la guerra de Ucrania, algunas unidades de las VDV han estado operando al 75% de su capacidad, bien por falta de medios o bien por falta de hombres. Actualmente se estima que las VDV están compuestas por cerca de 45.000 hombres, distribuidos principalmente en ocho divisiones, 6 de paracaidistas, la 11, la 31, la 56, la 83, la 98 y la 106 y 2 de asalto aéreo, la 7 y la 76, a lo que hay que añadirle dos batallones, uno de guerra electrónica y otro de operaciones especiales. Es posible que estos números puedan cambiar debido a tanto las bajas sufridas en la guerra como a los nuevos integrantes que Rusia puede estar reclutando para apuntalar a sus fuerzas de élite. Concluyendo el vídeo, simplemente decir que las VDV están cuajando un buen papel en la guerra de Ucrania, pero no están siendo utilizadas para aquello para lo que fueron creadas. Utilizar fuerzas de élite aerotransportadas como tropas terrestres regulares tiene un gran coste, que es perder la flor y nata de tus fuerzas armadas en combate contra unidades regulares peor preparadas. Como he dicho, a pesar de sus buenos resultados sosteniendo el frente ruso en zonas sensibles, las VDV han sufrido enormes bajas que no serán fáciles de reemplazar. Las VDV no solo han perdido hombres y equipamientos, que seguramente lleven años reponer después de la guerra. Las fuerzas aerotransportadas rusas también han perdido a muchos de sus oficiales y suboficiales más competentes, un talento que no se puede replicar de la noche a la mañana. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así lo compartáis, le deis cariño, like, lo comentéis y os suscribáis a Memorias de Tiburón y Memorias de Dolly, mis otros dos canales sobre economía y ciencia. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!